Hola, mi nombre es Roberto Krobu. Bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Estoy aquí para ayudarte a llevar de la manera más motivadora, más positiva, entretenida, pero sobre todo equilibrada y saludable mentalmente este periodo de aislamiento o cuarentena, si es que estás en cuarentena debido al coronavirus COVID-19. Bien, en el vídeo anterior te había hablado de la importancia que es establecer objetivos para este periodo. Bien, y hoy te quiero hablar de lo importante que es establecer objetivos diarios. ¿Qué significa esto? Sí, una cosa es tener un objetivo por el que valga la pena pasar este periodo, que ya te había hablado de esto en el otro vídeo. Y otra cosa es, otra cosa es que cada día te plantees una pequeña etapa, te plantees algo que quieras conseguir, algo por el que valga la pena haber pasado ese día, por supuesto. ¿Por qué? Porque al final esto es como un rally, ¿no? Cada día es un punto de chequeo donde vas a tener que ir a sellar porque has pasado por ahí y de alguna manera que este trabajo de llegar al final del día, cuando llegues ahí, puedas decir que haya merecido la pena. En todo caso, no necesariamente tiene que ser un objetivo profesional, personal, puede ser incluso un objetivo que no esté alineado, no esté asociado a ese objetivo final de este periodo. Lo único que yo te puedo decir, o lo más sencillo que yo te puedo decir es que te plantees esta pregunta cada vez que te levantes todos los días. ¿Qué es lo que quiero lograr hoy? Te lo repito, ¿qué es lo que quiero lograr hoy? Si estás solo, perfecto. Y si estás en familia, te sugiero que hagas un... En el desayuno, por ejemplo, que aproveches para hacer un desayuno en familia, ya que estáis en familia, estáis todos. Y en el desayuno plantees esta pregunta siempre, en la mesa. ¿Qué es lo que quieres lograr hoy? ¿Qué es lo que queréis lograr hoy? ¿Qué es lo que queremos lograr hoy? Cuando pase el día, ¿qué es lo que nos gustaría que hubiese pasado? Porque así, seguramente, vais a llenar de combustible vuestro tanque para la motivación diaria. Una cosa es tener el tanque de combustible lleno para la motivación de todo el periodo y otra cosa luego es alimentar día tras día esa motivación. Bueno, esta es la idea, el tip, digamos, del vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, por supuesto. Siempre las recomendaciones finales. Si tú tienes otra estrategia que estás utilizando, por supuesto, te pido que la compartas. Pero te voy a pedir una cosa más. Que compartas cuál es el objetivo que te vas a plantear hoy para dar ideas también a otras personas que están viendo este canal que a lo mejor no saben qué objetivo plantearse. ¿Sí? También, si te ha gustado, dale a like. Por supuesto, si crees que puede interesar a algún amigo o amiga, compártelo. Bueno, te pido que lo hagas, te invito a que lo hagas. Y, por supuesto, si no estás suscrito o suscrita, dale a la campanita porque así recibirás mi aviso en el momento en el que vaya a salir el siguiente vídeo que va a ser dentro de muy, muy poquito tiempo. Nos vemos en el próximo.